Mami no me saques tu genio que te lo mato, si estas gordo lo dejo flaco Si estas plato tomate algo, huye de lo malo, buscate un trabajo que hace algo sano Aunque no me pienso, aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo es más barato Mi lengua pa' mi gato, y dos bombos, candaderas, escenario Y aire, de pulmones, ya tengo pa' llenarlo, ellos tampoco me creen, es milagro Pero si me pongo lago, si tengo temas alto, y si no me callo yo Estoy en la viña, queda más miedo, aquí pa' tocar no hacen falta deo Y si no mira mi tanteo, niño, huye de mar, se veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco Hay que ser más bueno que lo malo, dame mi pitú, quédate mis fallos Si me pasé colapsar, no tiene remedio, eso es lo que hago mucho después de hacerlo Bombes, mudo, antes que ciego, ya sé que pedir socorro no vale pa' na' Te pedí barrias pa' vos, y tú no lleno, lo mejor significa barra en tu terreno Sé que sonar, o sueno, son, misiones en el cielo Así, así piso yo el suelo, así, así me quito el pelo Pa' ti lo que yo más quiero Estoy en la línea que da más miedo Aquí pa' tocar no hace falta veo Y si no miras mi tanteo Ni mi ojos que amarte veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco 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 Lo mío pa' mi saco Lo mío pa' mi saco Tengo un trato, 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 lo mío pa' mi saco Lo mío pa' mi saco